FEDERICO Y RICARDO Por haber atajado también penal, que necesitaba tener un buen partido ¿A quién le dedicás ese logro? Bien, se lo dedico a mis chicas y al equipo Realmente al equipo se pasó Vos Fede, anotaste un gol en la victoria y de taco, dándose el lujo Y ahora, ¿cómo ves de cara al equipo para lo que queda del campeonato? Por suerte nos venimos afianzando, venimos ganando bastante seguido Y bueno, se robó una linda banda y tenemos que subir en la tabla Y lo venimos haciendo, la verdad, muy lindo hoy ¿Cómo te sentiste a nivel personal? Bien, cuesta jugar todos los minutos, pero tratamos de cumplir Y bueno, después el lunes y el martes son bravos ¿Cuál es el objetivo del equipo para culminar el torneo? Estar lo más alto en la tabla Todos los partidos que nos quedan ahora son finales Y pretendemos tener buenos resultados en todos Bueno, llegan a 15 unidades en la tabla Y hasta el momento son segundos, si no estoy mal O terceros, pero están ahí en el podio Y bueno, les deseo mucha suerte Vamos arriba Bueno, muchas gracias Muchas gracias, saludos a ustedes